A ver, adelante por favor. Una pregunta, señor presidente, ¿me podrían decir en dónde está radicando actualmente? Aquí no pasó el alto. ¿De verdad? Aquí no pasó el alto. Bueno, porque como compromiso como presidente, hay muchos comentarios de que usted no está viviendo aquí. Ojalá y si sea cierto que está aquí y si no, por favor que lo considere, porque usted en el momento en que tomó la decisión, o bueno, el pueblo lo eligió, si no está aquí, reconsidera que tiene que revisar el alto. Le pido una disculpa muy sentida, no son posicionamientos, son preguntas. Le preguntó que dónde vive, ya le dijo que aquí, yo creo, lo que queremos saber en esta hora de prensa, sí venimos a atenderlos, sí, sí me explico, pero con el tema de mando único estatal. Sí, yo creo que habrá tiempo, si se quiere, le contestó que sí, pues, lo demás no fue pregunta. Entonces, les pido una disculpa muy sentida, porque todavía aquí tenemos que ir a Jereguaro y tenemos que ir a Coroneo. Por eso, las preguntas y las dudas que tengan en relación al mando único. ¿Tendrá alguna pregunta? A ver, me gustaría hacerle la palabra a Miss Lucy, directora de la Tomás Albaiza. Adelante, Miss. Sí, yo como al frente de una escuela, tengo una inquietud en cuanto a este mando único. Cuando pasan estos incidentes, al estar responsable de muchas vidas de pequeños, yo quisiera sentirme más preparada para saber qué hacer y hacer una petición que dentro de su proyecto incluyan una capacitación para las escuelas, para los directores, de qué hacer en caso de estos eventos que pueden suceder cerca de una escuela. Así como también, ahorita mencionaron lo de la manta en la cuevita. Hay muchas redes de comunicación, nos llegan muchos mensajes que nos pueden causar pánico. ¿Ustedes han considerado el tener algún medio de comunicación confiable al que nosotros podamos acudir y que con confianza podamos estar enterados de qué acciones tomar en caso de que haya alguna eventualidad? Claro que sí, Miss. De hecho, se va a trabajar de manera integral, de lo comentaba el general Organitos. Se va a trabajar muchísimo en lo que es la parte de la prevención. Aquí lo más importante es no atacar el delito cuando se esté cometiendo, sino desde mucho antes. A veces las redes sociales y el pánico y el miedo y el temor generan más miedo. Aquí lo primero es no caer en pánico, en miedo, porque a veces, si ustedes mismos revisen los comentarios que puede haber en las redes sociales, les aseguro que un 85, 90% son perfiles falsos. Recuerda cuando tuvo un incidente, usted hizo lo correcto, me llamó a mí por teléfono, inmediatamente le dimos la atención y no era más que un intento de extorsión lo que pretendían hacer personas que a lo mejor, no digo a lo mejor, personas que no radican aquí en Apaso del Alto. Ante cualquier situación, está el 911 o está el teléfono de la oficina, con todo nuestro personal y con gusto los vamos a atender. Gracias. Por favor, usted, señor. Gracias. 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 Gracias.